hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y hoy os traigo father's frontier un juego que bien si bien tengo que decir que la compañía crey no nos ha pasado vale no nos ha pasado el código no nos ha pasado una key pero bueno me lo habéis pedido por los comentarios y la verdad pues quería traerlo así que hemos desembolsado un poquito espero que la compañía tenga algún detallito con nosotros algún día y por lo menos podamos compensarlo vale pero bueno aquí lo tenemos ya todo hay que decirlo vamos a verlo por ahí vamos a dejarnos de lloro vamos a empezar y este es mi primera vista son que ponga aquí continuar veis que no está así que seguramente la man que hemos en la primera partida vamos a ver que nos encontramos no voy a utilizar o sea no voy a ser explorador que es el básico vale tenemos pionero explorador y vencedor supongo que son las por así decirlo las dificultades el terreno lo voy a dejar aleatorio y santasia va a hacer nuestra primera partida vale bueno santasia no sé si es una especie de semilla veamos si es tanto como promete la vida puede ser dura en todas partes pero el viejo mundo no había esperanza de que mejorara cuando se perdían nuestras cosechas las clases dominantes quería recibir lo mismo sin importarle que nuestros hijos se murieran de hambre y si teníamos algún valor el recaudador de impuestos aparecía exigiendo su parte para la corona teníamos algo de valor bro los nobles se escondían tras sus robustos muros y no hicieron nada cuando los asaltantes saquearon viviendas de las afueras por ello algunos decidieron que había llegado a la hora de marcharnos que preferíamos arriesgarnos en busca de promesa de algo nuevo antes de morir de hambre en nuestra patria el viaje no fue fácil perdimos a muchos compañeros por el camino esta tierra salvaje nos da la esperanza de un nuevo comienzo como dueños de nuestro propio destino me gusta que un juego aunque sea un city builder tengo una buena historia introductoria y eso que estamos en teoría ante un early access vamos a poner ya más allá de que la empresa nos haya dejado la copia a poner las cosas claras y es verdad que que te den una mínima introducción por lo menos nos den algún detalle sobre todo ello la verdad es que se agradece se agradece bastante por lo menos no vamos a empezar en una isla bueno pues ahí le agarra tela como pueda de dónde viene dónde vas no tienes ni idea no nos han introducido que bueno que somos gente que huimos de la miseria de nuestra patria porque no nos trataban correctamente nuestra patria y vamos a intentar fundar nuestra propia tierra vale vamos a ver si tenemos suerte y podemos con ello a ver qué pasa bueno parece que ya estamos empezando ya está esto cargando vamos a ello y chicos ya os digo es mi primer contacto no sé lo que vamos a durar no sé lo que vamos a sobrevivir este es un primer contacto si la sé si por ejemplo el capítulo este o el vídeo este tiene un apoyo de like y de visualizaciones bastante decente le mandaremos serio vale así que ya sabéis si queréis serie también lo podéis pedir por los comentarios que siempre ayuda con el algoritmo a traer más gente silla y que podamos comenzar la vamos allá hemos terminado explorar los alrededores examina el terreno explorando por todos exploradores y elige un lugar prometedor para construir tu centro de tu asentamiento es importante elegir una ubicación cercana a los recursos necesarios para desarrollar un asentamiento próspero próspero recursos importantes como la arcilla el mineral de hierro y posible fuente de comida vale esto tendrá un pause no no tiene pause vale a ver porque es mi primera partida esto parece arcilla raíces medicinales porción de hierbas porciones de hierbas arbustos y parece que hay arcilla pero no parece que haya mucho mineral aquí hay carne por animales verduras y cositas aquí parece que hay comida majuelo carbón mira el carbón no me viene mal su maquen no sé ni lo que es y tenemos otro depósito de arcilla dos depósitos de arcilla tres esto parece carbón también el tema del hierro es lo que no lo encuentro no sé el hierro por donde se puede encontrar en estas tierras vale siendo que estará cerca de montaña aquí hay agua que también viene bien en esta zona me gusta en toda esta zona me está gustando el problema es que dice que hay que estar cerca mineral de hierro y mineral de hierro no veo por ninguna parte tío también como os digo en la primera partida puede ser que lo estemos viendo y ni me entere vale amigo vale vale depósito de arena suma que no mineral de hierro comida comida arcilla mineral de hierro por aquí ciervos hay unos cuantos aquí hierbas pues me gusta este sitio no está demasiado cerca pero no tenemos mineral de hierro por ahí yo creo que es un buen sitio tío no sé si esta agua me va a meter la pata por aquí pero creo que la mejor zona casi casi es por aquí si encuentro comida por aquí casi pero no lo vamos a poner más centrado vale yo creo que aquí va a ser un buen sitio donde estaba al principio vamos a ponerlo aquí a ver qué pasa si quiero poner el centro no sé si me voy a arrepentir y gastar muy lejos ahora lo veremos vale nos vamos a enterar ahora para aquí la está la gente falta vivienda queda poca leña vale pues bueno se acaba la leña los edificios de producción de dependen de ella de escala de funcionar los pobladores pueden morir de frío durante el invierno vale que tenemos por aquí menú de construcción instalaciones y servicios no puedo construir nada de momento vale árboles piedras recoger árboles piedras y todo lo que haya alrededor pues si venga va por eso recoger otros que termine de construir y vosotros recoger piedras árboles y todo lo que encontré alrededor tema de comida también sería interesante al final me ido lejos vale de donde pensaba pero bueno yo creo que si sigo hacia acá tenemos el tema del hierro aquí tenemos arcilla justo al lado el hierro será más tarde por lo tanto yo espero que todo vaya bien poca leña estoy cortando amigos vale lo estoy cortando y cortando hierba por lo tanto ni os preocuparos bueno ya os digo como es la primera vez vamos a ver qué podemos hacer lo primero tendrá que hacer hacer casas no viviendas a ver construye más refugio para evitar la muerte por exposición a los elementos vale gestionar muro a llenar terreno caminos de tierra vale viviendas aquí está pero es que todavía están bloqueadas no le sigue requiere un centro de asentamiento para ello un lugar básico para los pobladores y 18 de madera vale estamos recogiendo lo entiendo vale claro es que el problema que tendrán que terminar esto no priorizando a priorizar el centro que alguien lo construya lo construya profecciones jornalero 12 constructor 4 vale hay cuatro constructores yo entiendo que lo harán vale la empresa clara no haber madera lo tienen que lo tienen que ir a la tienen que ir recogiendo hostia que guapo los efectos a ver todo hay que decirlo yo no sé si es más un city builder más o no todo queda verlo pero en plan sonoro me está gustando mucho visualmente ya estáis viendo que es muy 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 vistoso vale ya tenemos el centro ya podemos empezar a hacer viviendas vale las viviendas la vamos a poner en zona que sean zonas inútiles yo aquí las fértil vale las zonas fértil y demás no lo entiendo todavía por aquí así que yo voy a empezar por aquí a hacer casas vale y ahora que pase lo que tenga que pasar voy a poner de momento como cinco casas vale y a darle velocidad que esto no se nos mueran aquí esperando que sigan recolectando madera que tiene que haberla de hecho voy a ir mirando ya los edificios porque el tema de recursos vale un pozo básico estaría bien para el tema de agua entiendo que nos va a venir bien pero además tenemos el leñero que va a ser lo primero que voy a buscar el leñero voy a poner por esta zona vale le da la r pero no es para rotar no sé si hay alguna forma de rotar los edificios todavía no lo he descubierto a ver velocidad tratar ubicar vale objeto con el tabulador de lujo creo que se puede ser un buen sitio y ahora lo que sí tengo que investigar de dónde están los caminos caminos de tierra por aquí que se queja de esta gente este edificio no tiene leña normal la leña a ver algunas personas desean unirse a tu asentamiento algunas personas de esperan para unirse a tu asentamiento acumular prohibiciones de comida para cuatro meses y seis casas mal a ver cómo va eso y lo haré de acuerdo voy a poner este pozo por aquí en medio voy a poner el pozo por aquí es que aquí está la arcilla no lo quiero poner ahí está la hierba 60 por ciento 74 voy a poner el pozo por ahí a ver la leña la leña la hará nuestro que sigue haciendo casas pero el leñero a ver espérate tengo que leer tengo que ir aprendiendo chicos ahora miraremos dónde está la cosa vale esto produce leña de lujo pero requiere madera el poblado atacado por depredador dónde está el oso no hemos vuelto loco a esos lobos ha matado a alguien no ha sido un bebé ha migrado están atacando unos lobos tío no tengo cazadores vale vamos a poner alguna casa más porque me hace falta esto se empieza a poner interesante y acaba de empezar esto se empieza a poner interesantísimo y acaba de empezar o sea tengo el primer ataque de depredadores pero lo hemos matado no sí vale se ha acabado con el peligro no lo podíamos comer ya que estábamos a ver recursos tema de comida no hay todavía desbloqueado vale la serrería todavía falta un poco para ello así que es mal producción de comida aquí está chosa de cazador importante he visto antes por aquí animales y ahora no lo encuentro nido de pájaro pero que un nido de pájaro que coño me va a dar de comer tío verduras dónde está esto tío aquí por aquí ciervos sí no sé si esto está muy lejos pero yo lo voy a poner por aquí que están los ciervos sería lo ideal digo yo vale tema de camino me gustan los caminos así no tan rectos tío o sea el diseño de la herramienta de camino me gusta es verdad que queda muy bien todo el tema de cuadriculado pero es que realmente después lo que es el tema de camino hacia el bosque y todo eso yo creo que quedaría mejor de esta forma a ver la leña estoy en ello amigos vale como estamos comida nos queda cuatro vale y troncos no hay tengo que poner alguien que se dedique a plantar árboles ahora lo buscaré vale recursos habitaciones y servicios esto es un cementerio bueno ahora falta en breve no te preocupes más vivienda no producción de comida tenemos también la choza de recolector que he visto por aquí mucha verdurita y por aquí también y lo tenemos cerca del camino vale así que sería buen sitio este de aquí que lo pillamos a mitad de camino vale también hay unas cuantas aquí que luego lo pondremos que más tenemos por aquí tenemos la choza de pescador que aquí todavía bueno aquí hay un lago poca bromita con este lago que nos puede venir bien sobre todo para el tema de temporada mala vale vamos a darle velocidad al juego vale un poquito de velocidad al juego voy a poner otra choza de recolector por aquí que hay verduras esto sería un campo de cultivo que lo pondremos pronto y tenemos el ahumadero para ahumar carne no lo veo mal de hecho habrá que poner un almacén en breve atractivo un 8% un poco atractivo tiene esto ¿no? no vamos a poner por ahí una choza de humadero queda poca leña no hay suficiente vivienda disponible para todos están construyéndose amigos vale tenemos 14 pobladores y 20 viviendas ahora sí esto ya se ha acabado la leña sí me preocupa porque tengo a este que está produciendo ahora la está haciendo por lo tanto vamos a esperar un poquito vamos a ver qué tenemos por aquí chicos tenemos por aquí supongo que son los enfermos ¿no? eso es estos son los grupos de edades tenemos la felicidad de los pobladores que de momento son bastante felices no hay enfermedades y demás es normal ahora mismo acaban de empezar este es el tiempo y tenemos el invierno en breve por lo tanto yo creo que la que la leña es importante pero claro para la leña tengo que tener madera y esta gente cortan la o sea cogen la madera de sí mismo produce leña para quentar los lugares y para hacer usada como combustible por la industria se necesitan herramientas para trabajar con la eficiencia del edificio pero necesita madera alguien tiene que recogerlo tiene que haber un edificio que produzca el que siembre los árboles ¿no? vale de recursos estoy en la mierda pobladores leñeros hay uno nada más botánico lógicamente todavía no hay ejército nada servicios curanderos aserraderos hornaleros constructor constructor están los cuatro siete personas se quieren unir a ver tenemos hueco para ello pero claro comida la cosa está escaseando hay que priorizar la comida un mercado animado ayuda a generar oro y atrae a más gente en nuestro creciente asentamiento los mercados abastecen a las casas y generan oro en función del número de casas alrededor vale entiendo que lo podemos lo habremos desbloqueado ya como os dije por aquí hay para recolectar el majuelo ya está así que vamos a poner otro recolector por esta zona pero es que además a ver esto no corta leña si yo no se lo ordeno ¿no? de momento vamos tirando ¿vale? esto ya está trabajando debería estar recogiendo hierbas y vamos a poner algunos campos a ver qué tal va todo ¿vale? esta zona es muy buena para sembrarla por lo tanto vamos a poner ahí un campo ah no no espérate espérate pancela sí que tenemos la arcilla ahí tío voy a sembrar pero no dónde está la arcilla lógicamente sería una locura quitar la arcilla ¿vale? y aquí cerca al pozo sí la construcción se ha detenido debido al invierno viene ya el invierno tío no tengo ni comida ni nada el edificio no tiene comida ¿y a qué está esperando para cazar? vale los cazadores se aventuran desde esta chazal a hacer presas y obtener carne y piel necesitan herramientas para trabajar eficientemente el edificio vale el tema de las herramientas las tengo que ver ¿tendré que poner a alguien a cazar? no creo pero bueno el cazador lo podemos ampliar no solo tenemos uno y no lo podemos mejorar vale ahí está el cazador él se va a ocupar ahora de cazar vale genial podemos ver cómo va todo a ver si caza estamos en invierno y se me va a ir el ganado bueno está cazando ahora mismo de hecho acaba de cazar la primera pieza de lujo el tema de la comida esta no nos vamos a morir de hambre y de y de frío la mitad de la gente vale ahora de momento todavía la gente ha pasado de estar contenta de estar jodida pero bueno vale el leñero como va le podríamos poner otro leñero no sé si es buena idea pero no sé no sé si es buena idea pero ahora para el invierno creo que sería lo mejor ¿no? uh se escucha el lobo chicos mal rollete bueno a ver bueno a ver de momento estamos metiendo algo de carne el ahumador no sé si está trabajando en cuanto le llegue carne la ahumará lógicamente lo que pasa necesita 15 de materiales y uno de madera para hacerlo ¿vale? a ello le tiene que llegar carne y el pescador no puedo aumentar más de un pescador por edificio ¿vale? bonito el juego ahí viene el pescador ¿no? es que se acaba de añadir ahí está pescando genial no, maño me ha pasado el primer año sin comida pero con madera eso sí madera tenemos ya ¿vale? madera no nos falta ahora lo que nos falta es comida y agua ah, vale es que el pozo lo he puesto donde no debía vale, no pasa nada sin problema haremos otro aunque no sé los recursos que me voy a quedar pero bueno a ver por aquí agua va a recoger poca es que poner otro pozo aquí como que a quien no llega no me sale el radio ¿no? los pozos proporcionan una agua potable que es consumida por la gente la industria también utiliza para apagar incendios los pozos rellenan en el tiempo en función del nivel de algunas subterráneas si hay demasiados pozos en un mismo sitio y los árboles proporcionan poca sombra es posible que se sequen vale o sea a lo mejor el pozo es mejor ponerlo por aquí cerca de la arboleda aquí hay poco árbol aquí se puede secar pronto pongámoslo aquí a ver si este llega por agua queda poca comida no me extraña no quedará ninguna no quedará ninguna poca no no quedará ninguna ahora harán el campo y empezaremos también a recorrer la silla en breve eso todavía creo que nos falta por hacer vale tenemos el ahumadero lo tenemos hecho toda la comida la tenemos almacenes bueno podemos poner carro de almacenamiento pero tenemos uno ya y un depósito que no tenemos aún un poblado ha construido una enfermedad la rabia hostias tenemos el primer caso de rabia en el poblado lo ha atacado un depredador lo ha atacado otro lobo seguramente al que ha atacado ha sido al leñador aneta un neta se está muriendo nadie atienda aneta se va a morir lo sabes ¿no? mal asunto es que hay un lobo ve el lobo está atacando aquí a todo el mundo tío el combate a veces los poblados pueden herir de muerte si no reciben tratamiento se cubrirán a la herida para curar al poblado herido combate necesita una una curandería con un curandero vale pero como hay curandería no podemos requiere arcilla y demás cosa que no tenemos de momento le vamos a poner un cementerio donde enterrarlos soluciones malas o sea problemas graves grandes problemas grandes soluciones ¿no? mata a ese lobo ya hombre claro que sí necesito dos trabajadores de madera más que ha muerto uno por a ver habría que llevarse al muerto eso sí ahora temprano al muerto habrá que llevárselo la gente están sembrando esto se sigue pidiendo agua tío ahora ya tienes acceso al agua vale mi esposo con la lluvia se estará llenando ¿no? vale genial tema de comida ya va subiendo ya tenemos tres por lo tanto vamos bien entierra a tus muertos a ver he designado un sitio para los muertos ahora que se lo traigan ¿no? creo que algún momento lo atierrarán se me ha quedado esta notificación aquí no la puedo quitar se han cogido ritmo y todo en la de trabajo mira bueno mira ahí están haciendo el cementerio y esta gente aquí el huerto más o menos casi parecido ahora mismo hasta que lo terminen de labrar digo yo el terreno este una vez que lo terminen entiendo tendré que especificar lo que quiero que siembre ¿no? se acerca ahora de calor es que mal rollo lo que creo que ya me sobra uno de estos ¿vale? la vamos a destruir porque con uno nos sobra ¿vale? ahora mismo tenemos leña ahí está el cementerio ya alguien irá y se traerá al muerto espero pues hay que ponerle un trabajador al cementerio para ahora veremos cuando venga el poblador muerto venga amiguitos llevarse a alguien al muerto allí al cementerio que pasa esta aquí nadie se lleva al muerto al cementerio ah mira si este ha recogido el muerto enterrando un fallecido me alegro tema de comida vamos aumentando también pero ahora tenemos una ola de calor hay que tener cuidado no sabemos ahora lo que nos enfrentamos con una ola de calor ¿vale? vale tenemos el almacén pequeño que no lo hemos podido hacer teníamos el depósito para la leña y ahora tenemos un almacén para todos los artículos vamos a poner cerca del otro almacén ¿vale? el tema de la madera me preocupa ahora mismo no hay mucha y aquí hay mucho para recoger tiene mucha frutilla aquí hay mucha frutilla para recoger son frutas del bosque quizás debería preocuparme por otra chosa buen sitio ahí ahora sí me veo y han migrado dos pobladores dos pobladores han llegado tenemos vivienda para 36 comida de momento no demasiada esta casa ha nacido un breve vale este se me ha quedado aquí como pillado la felicidad aumentando de lujo tenemos comida tenemos leña hay de todo madera me va a faltar pronto la piedra también voy a cortar eso de ahí vale en este almacén vamos a almacenar carne de hecho tenemos carne ahumada 82 genial pero la población sigue creciendo aunque de momento vamos bien ahora dependerá de los eventos que se nos vengan tendremos que ir viendo detalles ya si os gusta el juego y queréis que sigamos trayendo iremos viendo los detalles más a fondo en principio quería vivir la aventura y quería ver cómo comenzar y cómo comienza el juego la verdad se muestra interesante aquí el cazador se está comportando aunque de momento la comida no es una barbaridad se está tardando mucho en desarrollar el terreno de campo cultivo eso sí también es que un campo grande tenemos 5 trabajadores metidos nada más que en el campo del terreno de cultivo poca broma cómo va este pozo tío de agua 157 almacenado pero tenemos este con 250 por lo tanto va bien mira es que hostia quien ha hecho hostia que he hecho una cosa el que la haya visto se habrá reído un poquito verdad es una choza de pescador en vez de la choza de colector lo peor de todo es que se me ha secado las hierbas la fruta mientras que lo ponía vale así de loco está Yuyu ahora si deja eso ahí para cuando esto florezca estamos llegando a través del invierno llegamos con leña ha nacido un bebé más emigrantes tenemos 26 de 36 vamos bien todavía y el huerto pues bueno llega otro invierno y sin terminar porque me he pasado haciendo huerto creo he acostumbrado a otros juegos que hace huerto grande y este me parece que no hay que hacerlo tan grande vale recursos serrería la tenemos ya para hacer tablas y la curtiduría para hacer pieles como aquí está el almacén de serrería o sea de madera y esto influye malamente en el atractivo vamos a poner por aquí pero dejando sitio porque quiero poner la curtiduría también vale al cruce se va a hacer un cruce y por aquí voy a poner la curtiduría ¿por qué? porque tenemos aquí al bueno tenemos también las pieles bueno curtiduría fea muchísimo pero mucho voy a ponerlo cerca del cazador esta zona se va a fear pero por aquí no necesito yo florituras ¿vale? y ya que estamos empezando a meter cositas vamos a a ver si le ponemos algún algún lujillo en servicios no tengo servicios nuevos pero tenemos la bodega para almacenar la comida en buen que se mantenga en buen estado parece buena idea claro lo guardan en bajo tierra y entonces se conserva más a ver comida no la andamos muy fuerte pero por lo menos no nos va a faltar madera para pasar el invierno viviendas aún tenemos pronto pondremos algunas más y recursos estamos la comida echada a perder de momento no es mucha confío que pronto sea menos también tener en cuenta que estamos ahumando tanto el pescado como la carne quiere que no quiera que no eso aguanta mucho más ¿vale? nos aguanta bastante más esto hace frío no va a trabajar y yo creo que pronto nos va a faltar el tema de de comidas ¿vale? carne estamos consiguiendo pecado no tanto tema de huevos será para en los nidos ¿no? pero ¿quién se encarga de recoger eso? pesador carne y tal fruta para evitar el escorbuto hierba que utiliza para medicina preparar comida ¿vale? está la humadera no tenemos todavía ninguno más están los molinos la panadería el establo la arboristería vale bueno tenemos nuevos recursos gente tenemos la zapatería tenemos la flechería tenemos la sestería y tenemos el patio de compostaje empezamos mirando las zapaterías utilizan pieles para producir calzado que permite a la gente caminar más rápido y evitar lecciones mientras trabaja como tenemos la curtiduría por aquí va a ser un edificio que acompaña la curtiduría ¿vale? no paran de amenazar los lobos por aquí cerca el cazador se haga cargo aparte de eso tenemos la flechería un taller donde las flechas utilizan trucos para producir arco y flecha las flechas utilizan troncos para producir arco y flecha que sirve al cazador para defender y para o sea para tirar flechas y defender el campamento como utilizas troncos y este es el armacén de troncos mientras más cerca esté de tu proporción de recursos mejor ¿no? aquí es el armacén cuando haya tablas lo harán que claro las tablas con las tablas podemos producir eso genial y tenemos también la sexta y un taller donde los esteros usan sauce para hacer cestas nuevas para los trabajadores la sexta aumenta la eficiencia los portas los pobladores permite cargar más artículos requiere piedra y requiere tablones tablones de momento tengo poco vamos a esperar un poco vale así que vamos a esperar un poco no tenemos nadie enfermo la comida puede faltar las tablas se están produciendo ahora faltan pero es normal la estoy haciendo ahora por lo tanto no hay problema con eso hay problema con el tema troncos vale me preocupa una cosa tío yo no paro de talar árboles pero no sé si hay no hay nada pero tiene que haberlo no alguien se debe de preocupar de sembrar los árboles o lo vamos arrasando todo no creo que eso pueda hacer así la batería campo de trabajo tira para recoger madera y piedra permanente los jornales hacinado al campamento de posiciones materiales vale necesito esto para desbloquear esto necesitamos un depósito cosa que ya tenemos vale y una fábrica de cargos de carros de que transporte que está aquí y requiere que el centro de asentamiento se ha mejorado al nivel 2 vale para ello año número 3 siguiente nivel y podría si se dedica demasiado tiempo en viajar a un lugar a otro el trabajo no sé no es eficiente ya eso tengo que mirar lo vale el trabajo que más requiere haciendo la leña y cómo podemos mejorar el nivel requisitos necesitamos un mercado tener 30 habitantes y 40 tablas vale el mercado está por aquí lo vamos a poner por aquí me va a venir genial porque va a pillar esto y todo lo que construye a su red alrededor aunque lo puedo poner aquí con un camino si puedo a ver no me cabe un camino por aquí maldita sea bueno no pasa nada entonces no lo pongo ahí pero quiero que los edificios estén por aquí así que haremos un caminito al mercado que no sé si lo necesita pero por si acaso y bueno ahora cuando construya en el mercado miraremos eso el tema del campo 648 todavía requiere eso de trabajo no de horas de trabajo no sé este campo lo que sembrar es pero me he pasado de grande tela y no sé cuántos jornales llevan ahí llevan dos años haciendo el campo por suerte no me está faltando comida pero fruta y hierba parece que no vamos muy bien vale bueno si éste tiene verduras vale no sé si lo lleva al almacén porque desde aquí allí pero si hay que poner almacén no esto es la capacidad que tiene donde recoger las verduras y demás vale lo que pasa que veo que la verdura no me dura mucho pero tengo algo tengo algo de verdura 34 y sigue creciendo vale si es que la están cogiendo de agua y suficientes recursos madera así me preocupa porque no hay nadie mientras que construimos eso que necesito tenemos que ir apañando las con lo que tenemos aquí ahora que recolectar madera vale vale voy a entrar a la bedules bien pronto tendremos el nivel el mercado ya está nos faltaría los habitantes y las tablas que se están produciendo porque ahora estamos consumiendo mucha vale tengo sitio para 30 habitantes porque tengo para 36 por lo tanto vamos a darle velocidad esto y vamos a esperar a ver qué ocurre así no ocurre nada está buen raro se ha guardado la partida genial hemos guardado la partida tenemos dos tablones nada más estamos malgastando aquí pero claro no había madera puedo reducir la vamos a reducir a un trabajador aquí estamos produciendo demasiada tabla más de demasiada leña para lo que realmente requerimos vale voy a poner una vivienda más por aquí no me quería extender me quería extender más hacia acá después quiero ver si me cabe aquí no caben aquí no alrededor del mercado veremos cómo construimos vale una viviendilla más por si acaso y de momento vamos sobreviviendo habrá que esperar los eventos cuando venga evento chungo como que nos puedan atacar y demás cultivos listo para asignar vale que vamos a asignar la fertilidad es del 70 y 70 por ciento y el nivel de maleza es bastante alto a ver estos son los cultivos que podemos ir rotando no rotación de cultivos vamos a empezar con una zanahoria que tolera muy bien las heladas tenemos en rendimiento resiste el calor poco pero mientras no nos venga una hora bueno ahora viene el verano no a poner el trigo que viene el verano el centeno también aguanta muy bien la calor no nos cabe no no nos cabe no este no nos cabe la col como elimino un cultivo a balas y la cola podemos poner cuando termine el trigo es que no nos cabe es que no nos cabe tío ah pero es otra temporada va no no nos importa tolerancia a la helada no cultivo el lino bueno el lino podría estar bien pero quiero comidas ahora mismo el trigo no trigo no trigo no no tolera nada a las heladas como quitar este podemos poner el trigo salaceno no nos cabe aquí parece que no tengo que mirar muy bien cómo va esto vale tengo que mirar muy bien cómo va esto vale voy a mirar muy bien el tema del cultivo en el campo 3 vamos a poner primeramente no tolera las heladas esto sí después vamos a poner algo que tolere el calor después vamos a poner eso tolera las heladas pero no me deja suficiente espacio porque esto requiere mucho veis el tamaño vale no prestas esta parte es que no se puede sembrar claro claro porque es el invierno pues entonces sembraremos el centeno que es bueno para la calor bueno esto tolera cualquier cosa vale vamos a probar así vamos a ver qué pasa vamos a ir probando luego ya iremos experimentando tema de cultivos vale eso lo tenemos que ir probando lo tenemos que ir viendo y ver cómo funciona eso no lo vamos a encontrar por el camino muchas veces vale a ver creo que voy a poner otra cabaña de pesca aprovechemos toda esta zona de laguna que me parece genial como zona para pescar mientras más mejor han migrado tres tres pobladores y han nacido dos bebés y ojito porque entiendo que entonces ahora con la gente que tengo ya si puedo mejorar al nivel 2 o sea si va a mejorar solo me faltan los tablones y el mercado que se está construyendo aún porque faltan tablones vale pues nada hay que meter tablones lo que más me falta ahora mismo son tablas o sea árboles esta zona de aquí no la quiero quitar de árboles vale para el tema del agua si no los pozos se secan antes vale vale de momento todo va bien excepto las tablas que estamos produciéndola y no va muy rápido porque no hay madera vale necesito más madera vale voy a quitar esas piedras que ahí no hacen más que estorbar y acumular vamos a darle velocidad a esto llevo toda la partida con esto ahí digamos y ya no sé si guardar y cargar si se quita tío pero bueno ya para lo que nos queda lo vamos a dejar ahí molestando ya vale esto me lo han sembrado de trigo no? algo producirá y añado arena mejoro el la tierra no? vale yo creo que hasta que nos desbloqueemos ya la instalación principal sea el segundo nivel lo vamos a poder desbloquear lo demás pero si podemos hacer el patio de la sestería y el patio de compostaje vale la sestería nos cabe por aquí y el patio de compostaje lo vamos a poner quizás más en esta zona más cerca de porque el patio de compostaje los recolectores de desechos recogen los residuos humanos y animales y se convierten en compost utilizables se pueden añadir compost a los campos de cultivo por aumentar la fertilidad esto afea pero por aquí no tenemos lugares cultivo perdido por fauna salvaje normal era de esperar vale gasta tablas que no me interesa ahora mismo tío gasta tablas que no es de mi interés perderla ahora mismo estamos fabricando pero vale tengo cuatro personas ahora ahí trabajando tengo 37 viviendas de 40 me va a hacer falta viviendas y pronto vamos a preocuparnos de lo que sería lo que nos puede meter la pata algún evento de algún ataque por parte de algún tipo de de enemigo vale bueno enemigo o cualquier tipo de peligro que haya alrededor porque no puedo hacer camino aquí por esto no vale no hay mucha tabla pero bueno estoy quitando algunos árboles de aquí no quería quitar de por ahí pero no me queda otro tío vale ahora se está sembrando el rábano entonces tengo que tener a ver quiero mirar debería tener trigo vale tenemos sebo que es la paja que ha salido del trigo y tenemos cereales genial si tenemos cereal no creo que no lo haya dado todavía pero pronto tendremos los molinos cuando lleguemos nivel 2 me hace falta que el mercado se termine y recoger las tablas el mercado está terminando ya vale genial ya tenemos mercado por lo tanto aquí sólo nos falta la cantidad de tablas que hay que almacenar vale lujo eso va de lujo defensas una atalaya la atalaya tiene queda poca comida eso lo tengo que mirar vale porque viene el invierno la atalaya tiene su punto que es que mientras más alto sea más defensa da pero bueno ahora mismo voy a quedar con esta cobertura bueno me interesa más casi que cubra la zona trabajadora que es donde está toda la comida y todo tal casi que la vivienda así que vamos a poner una atalaya ahí necesita también 10 tablas cosa que no me agrada pero bueno queda poca comida a ver cazador aquí tiene bastante animal en y los pescadores bueno este estará empezando a trabajar se acerca una ventisca mal asunto 47 cultivos consumidos por fauna salvaje vale nacido un bebé sigo teniendo vivienda suficiente me falta madera y ya que estoy voy a recoger frutos del bosque por esta zona de aquí vale necesito más madera de hecho bastante más madera necesito comidas a perder 94 frutos del bosque este maldita sea eso debería estar aquí como trabajas buscar refugio para ventisca mejor si refugiar os hemos guardado por lo menos la leña hay comida es lo que no hay para aguantar la ventisca pero bueno algo haremos el almacén de este edificio está lleno y ese tipo de almacenamiento no lo tengo en ningún lado verdad lo puedo almacenar aquí ah vale como hago barriles tío eso será en mejora no no tengo que mirarlo si eso está en mejoras o algo pero bueno lo iremos viendo pero bueno lo iremos viendo vale la ventisca se ha ido el trigo se sigue utilizando los siguientes que se van a sembrar son zanahorias debería haberlo sembrado en la helada pero bueno aguantan bien además se recogen antes de la calor ya va a todo el mundo a trabajar a ver si recuperamos el tema comida voy a mirar si en crudo hay mucha comida no es que en crudo no hay comida para aquí sólo falta añadir madera poca comida no me preocupa sinceramente a la poca comida no me preocupa me preocupa otros motivos ahora mismo porque poca comida han estado parado ahora entiendo que lo van a empezar a trabajar vale cementería está muy chulo y mirar veis la tumba cuando entierran a alguien está la tumba ahí está curioso eso tenemos un lugar para habitantes tablas se faltan lo que hace falta es mucha madera nuevo año ha migrado un poblador más genial el pasado queda atrás ya llega el año nuevo ven vamos a celebrar será un año bueno si será un año bueno vale a ver si es verdad no sé si poner otro cazador hay muchos ciervos ahí quizá por aquí por el norte este está buscando ahí sus hierbas vale alguna zona que descubrí aquí por el norte para los cazadores quien recoge el tema de los huevos ah los recolectores también eh poblador atacado por un casi lo mata pero el cazador lo ha pillado antes genial bueno esta casi la matan eh poca broma necesito madera tío necesito mucha madera todos los cuatro aquí haciendo tablones pero claro hay un problema no llega madera como voy a cortar tablones tío estamos en 24 tablones ya de todas formas eh esto tiene que estar puntito a puntito de pasar de nivel la ciudad de santasía está a punto de subir de nivel queda poca comida eso ya empieza a preocuparme en esta fecha vale claro no tengo los molinos todavía no puedo producir pan por ejemplo más cultivos perdidos por la fauna salvaje sabes que pasa que tengo aquí mucha fauna vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita hay tanta fauna y yo con problemas de comida dónde está la cabaña del cazador hombre comida están estos por aquí se acercan mucho aquí a a los campos eh a los campos eh una chocita cazador aquí al lado de los huertos no era lo que tenía pensado pero por qué no por qué no por qué no vamos allá a ver necesitamos 10 de tablones más para conseguir la el objetivo esta gente está en ello pero claro no tengo apenas madera me quedan casas para cuatro pobladores nada más por aquí luego lo vamos a ordenar por medio viviendas una casita más vamos a poner la partida aquí ahora pondremos ahí caminos vale esto necesita que pongamos gente aquí vale voy a poner a dos personas defendiendo ahí partan arma cuerpo a cuerpo partan arma a distancia se harán no te preocupes no el aire vale tengo ya los cuerpos cuerpos lo tengo todo bien podemos ya mejorar el edificio a level 2 con los 40 de tablones sigo con problemas de madera pero eso ya va a pasar a mejor vida una vez que ya nuestra digamos asentamiento centro del asentamiento nos suba a level 2 porque ya vamos a poder poner a gente que recoja madera que sería el campo de trabajo vale a ellos tenemos que hacer el depósito de carros depósito de transporte y eso lo vamos a hacer en cuanto tengamos ya esto hecho de acuerdo así que bueno vamos allá y a ver qué ocurre viviendas cuatro viviendas libre aún y se está construyendo una más vale este recurso lo vamos a recoger vale este también bueno y esto está lleno pero entiendo que este almacén no no sé si lo mismo esto ya tiene su arma y están defendiendo pondremos otro por esta zona y aquí que tenemos hierbas medicinales nos podría venir bien han nacido dos bebés y han emigrado dos más de lujo falta las tablas que la están trayendo en cuanto a eso empezaremos ya a hacer el tema de almacenes decentes ya nos queda nada para tener todo lo que queríamos tener así que vamos a ver qué pasa vale ya están terminando ya ciento y pico genial vale 70, 66, 58, 50 y vamos a mejorar eso 10% de trabajo venga hombre terminarme eso ya o sea ir malo oye lo que me falta siempre esta es madera eh sea tronco bien listo ya tenemos aquí el centro del asentamiento eso nos ha desbloqueado todos los edificios de level 2 el primero como digo sería hacer fábrica de carro para poder montar después como recurso el campo de trabajo donde van a recoger madera y piedra permanentemente vale entonces van a estar trayéndonos toda la madera y toda la piedra sin tener que estar nosotros eso va a estar genial ya tenemos carbonera un montón de recursos por aquí que veremos en el próximo episodio chavales ya sabéis que podéis ayudarme dejando un like suscribiéndose y si queréis serie de este juego demostrármelo dándole mucho cariño así que nos vemos en el próximo vídeo y en la descripción dándole a ver más podéis ver mucho sobre mi persona más redes sociales y más cositas sobre nosotros así que nos vemos chicos si queréis también por tweets hasta la próxima chau 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 chau